Música Bienvenidos al complejo arquitectónico del antiguo edificio de la aduana de Barranquilla. Música Centro cultural operado por la corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, en el cual encontrarán al Archivo Histórico del Atlántico, la Biblioteca Piloto del Caribe, la Biblioteca Infantil Piloto del Caribe y el Centro Interactivo de Memoria Urbana, SIN. Música Este histórico lugar oferta diferentes espacios únicos para sus eventos académicos, empresariales, comerciales y turísticos con los 2.500 metros cuadrados de la Plaza de la Aduana. Música Espacio enmarcado por las arcadas del edificio y que cuenta como idílico fondo con la obra Simbología de Barranquilla del maestro Alejandro Obregó. Música El Auditorio Mario Santo Domingo, recinto máximo del Complejo Aduana con capacidad para 116 espectadores con silletería fija tipo gradería. Música La Galería de la Aduana, donde por más de 30 años se han presentado los más notables trabajos artísticos de carácter local, nacional e internacional. Música La Plaza de la Estación Montoya, acogedora a plazoleta que se encuentra precedida por las emblemáticas estaciones Montoya y Trambía y con conexión directa al estacionamiento del complejo. Música Elegir el complejo arquitectónico de la aduana es garantía de eventos únicos e inolvidables, ambientados en un lugar icónico de Barranquilla y contribuir con su aporte a continuar con la misión institucional de preservar y conservar un patrimonio de todos los colombianos. Música Música